¿Qué pasó con Karol G en Guatemala? A la colombiana ganadora del Grammy no le ha ido nada bien en los últimos días ya que diversos acontecimientos sucedieron durante su visita a Guatemala. Uno de los destinos del mañana será Bonito Tour. Todo comenzó cuando el avión privado que la llevaría al país de Centroamérica tuvo un aterrizaje de emergencia ya que la cabina estaba arrojando humo. Diversas imágenes se filtraron en donde podemos observar el avión aterrizando y a Karol G bajando del mismo y dándole un abrazo a su hermana, quien ya se encontraba en el país. Unas horas después del suceso, tanto la bichota como su hermana publicaron a través de sus redes sociales que todo había sido un susto y todos se encontraban bien. Pero aquí no paró la cosa, ya que en el concierto se registró un apagón que dejó a la intérprete de la Provenza sin pantallas y casi completamente oscuras, por lo que al borde de las lágrimas le expresó a las asistentes que no importaban las circunstancias, ella continuaría con el show, lo que conmocionó fuertemente a los presentes. El apagón no duró más que unos minutos por lo que al restablecerse la luz, Karol G repitió un par de canciones que se vieron afectadas por la falta de luz. Cuando parecía que ya estaba todo en orden, la noche finalizó con el trágico atentado que desvivió a tres personas después al finalizar el concierto. A pesar de que no existía ninguna relación entre el espectáculo y la tragedia, diversos medios locales publicaron la noticia mencionando a la cantante e incluso causando confusión al decir que había sido en su concierto, cosa totalmente falsa.